muy buenas tardes como están aquí les comparto las transacciones que hice en cbs estas fueron las ofertas que yo realicé en cbs estas ofertas se empiezan octubre 8 y se terminan octubre 14 sean bienvenidos nuevamente y aquí les comparto hice la oferta de el papel servilleta scott estos están la oferta dice en gaste 20 y recibe un y civil de 5 dólares cada paquete de papel cuesta 5 49 y para completar la oferta agarré cuatro cajas de clínic esos están a dos a tres cajas por tres dólares así es que yo agarré cuatro cajas y agarré a tres paquetes de servilletas cats haciendo mi total haciendo mi total a 22 dólares con 14 centavos la razón que yo agarré cuatro cajas de clínic y esa a cuarta caja me la cobraron a 167 es porque quería usar un cupón así que aquí utilicé tres cupones de un dólar off en la compra de uno este salió smart source 10 8 para el papel servilleta y utilicé un cupón de un dólar off en la compra de cuatro cajas para los clínic después de esos cupones yo pagué 18 dólares con 14 centavos me regresaron los 5 dólares esta compra me quedó por 13 con 14 pero lo mejor de esto es que check out fifty one tiene un reembolso de dos dólares off en la compra de dos paquetes de servilletas cats así es que procesando ese recibo esta compra me quedó por 11 dólares con 14 centavos si yo lo divido entre los siete productos que son los tres paquetes de servilleta y las cuatro cajas de clínic esta compra me quedó por 157 cada uno agarre ese palmolive eso ya era extra porque la oferta ya la completaba con las cuatro cajas de clínic y los tres paquetes de servilleta pero como tenía un cupón que está en la aplicación de cv de 25 centavos me quedó por 79 en 74 centavos así es que también agarre este perfil este me quedó totalmente gratis si usted tiene el cupón aproveche y compre lo eso es este perfil está a 4 99 y cuando compra uno recibe un cv de un dólar tenía un cupón que me dio la caja roja la semana pasada que era de tres dólares o en la compra de un perfil y también usé un cupón manufacturero de dos dólares of en la compra de uno este salió red plus 9 10 al final queda totalmente gratis muy buena luego agarré estos desodorantes micho estos están a 2 99 el límite son tres recibe un cv de un dólar compré dos en dos son 5 98 utilicé un cupón de la caja roja de un dólar of en la compra de 5 para desodorantes y ese cupón me lo dio la semana pasada también utilicé dos cupones de un dólar of en la compra de uno este salió smart source en 10 8 pagué 2 98 me regresaron dos dólares esta compra me quedó por 98 centavos o 49 centavos cada uno de ellos luego agarré estos nivea estos están a 2 por 8 dólares esto no está regresando nada pero sale a muy buen precio aquí utilicé dos cupones de dos dólares of en la compra de uno este salió smart source 18 también utilicé un cupón de la caja roja de 3 dólares of en la compra de cualquier nivea bar y guay pague un dólar o 50 centavos por cada uno también agarré estos reblo estos son tinte para el cabello estos están a dos por seis dólares aquí utilicé un cupón de un dólar of en la compra de dos este salió smart source 18 y también tenía un cupón de la caja roja de 2 dólares of en la compra de dos pagué tres dólares o 1.50 por cada uno y este trae pegado un pili de 2 dólares of en la compra de dos y estos son a champú y acondicionador también agarré estos yubay cortes estos están a 3 99 cada uno el límite es uno y cuando compra uno recibe un y si vi de un dólar en dos son 7 98 aquí utilicé un cupón de la caja roja de dos dólares of en la compra de 8 y también utilicé un cupón de un dólar of en la compra de uno este cupón tienen que enviarlo a su tarjeta se encuentra en la aplicación de cbs pague 4 98 me regresaron un dólar me quedo por 3 98 pero y bota tiene un reembolso de dos dólares of en la compra de dos y está bien checado 51 tiene un reembolso de 50 centavos así es que al final esta compra me quedó por 1 48 o 74 centavos cada paquete de esas cótex luego agarre el maybelline esta oferta está buena compra 2 y recibe 5 el límite es 1 agarre una sombra y agarre una máscara esa máscara cuesta 7 99 y la sombra cuesta 4 19 tenía un cupón de la semana pasada que me dio la caja roja de un 2 era de 4 dólares of en la compra de cualquier maybelline también utilicé un cupón de la caja roja de 3 dólares of en la compra de 12 en cosméticos utilicé un cupón de 3 dólares of para la máscara este salió 18 en el red blue y utilicé un dólar off en la compra de uno para la sombra también salió 18 en el red blue así es que después de todos esos cupones yo pagué 118 me regresaron 5 dólares pero se bienestar tiene un reembolso de 3 dólares así es que esta compra me quedó con una ganancia de 682 muy buena compra así es que este aproveche salen muy buenas ofertas en si bien esta semana también estos paquetes de papel traen un pili pegado de un dólar y se vence se vence en junio 30 del 2018 así es que hay suficiente tiempo para poderlos utilizar a también la semana pasada la caja roja me dio un cupón de 15 dólares of en la compra de 100 no lamentablemente no lo pude utilizar porque es demasiado y no vi tantas ofertas como para gastarme 100 dólares en cbs así es que no lo utilice esto fue todo lo que yo compré espero tengan un bonito día cuídense les deseo una excelente semana y los veo en el próximo vídeo dios me los bendiga hasta la próxima